¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo la review de este Roy King 88 de media Que creo que todavía están los SBC de estos jugadores O bueno, no, ahora no recuerdo, ahora muy muy bien Pero creo que hace poquito vi, ayer antier Vi que todavía estaba Puyol, creo, o Sola, uno de estos La verdad no recuerdo, pero pues creo que por ahí todavía están Pero este también se los traigo por si se lo quieren probar También creo que no está tan caro Creo que vale menos de 200 mil monedas Así que pues tampoco se me hace tan tan caro Para ponerlo ahí de mediocampista defensivo Pues lo podrían probar Que pues como pueden ver es el mismo equipo con el que jugué Con Sola, con Best, con Puyol Creo que también fue con Van Nistel Roy Prime de 92 Era un equipo como este, prácticamente todo igual Solo el único cambio creo que era Benzema Pero bueno, vamos a empezar ya viendo aquí los números que me hizo Que pues tampoco me hizo mucha cosa Lo estuve probando de MCD, obviamente Como ya saben, pues es la posición en la que yo creo que Pues obviamente mejor va Porque para ponerlo como de mediocampista Que sea más ofensivo de MCO Pues no creo que sea muy bueno Y pues como ven jugué los 5 partidos del préstamo Me hizo, no me hizo goles ni asistencias Pues jugando de MCD Pues tampoco esperaba que me fuera a marcar tantos goles O que me fuera a dar asistencias Y pues luego de índices de trabajo Pues tiene medio en ataque Alto en defensa Que por eso sí son muy buenos Para poner ahí de MCD Tiene 2 de filigranas Que si eso es malísimo 2 de skills No puede hacer ni una ruleta Lo único que puede hacer creo que es un ball roll Un amago de tiro Y ya es todo lo que puede hacer con este Roy King creo Casi casi como si fuera un portero Y luego tiene de pierna mala pues 3 Que tampoco es muy bueno Luego mide 1.80 Que eso sí se me hace bueno Tiene una muy buena altura En la gancha como que se ve un poquito más alto O tal vez a la hora de compararlo con Kante Que era el que lo acompañaba Pues tal vez sí se ve como muchísimo más alto Y pues de rasgos no tiene nada Como ven no tiene ni barrida Nada de defensa De liderazgo O esa cosa de jugador sólido O algo así que se llama también No tiene nada de rasgos Que eso también puede llegar a ser algo un poco negativo Porque algunos rasgos en defensa sí te ayudan Y pues luego como pueden ver aquí ya Las estadísticas que tiene este Roy King Pues tiene 74 de ritmo 72 de tiro 84 de pase 78 de regate 85 de defensa Y 88 de físico Que pues tiene unas stats pues bastante buenas Para defender solamente Pues la verdad es que no está mal Tiene 85 de defensa 88 de físico Que está muy alto El pase pues tampoco lo tiene tan tan bajo Como para salir jugando Así que pues para hacer una carta Para utilizarla solo para defender Para que se quede atrás al atacar Me parece con buenas stats Pero bueno vamos a empezar hablando del ritmo Que como vieron pues tiene 74 Que pues la verdad es que yo sí No lo sentí tan lento Tampoco es tan rápido Pero pues sí Son algo parecido como Kanté Creo que Kanté Ha de tener también como el mismo ritmo 71 o una cosa así Más o menos O 76 tal vez No recuerdo muy bien cuando tenga Kanté Pero pues sí Se me hace como muy muy parecido Tal vez también por la altura Y el cuerpo que tienen Pues también hace como que Kanté Se sienta un poquito más rápido Pero pues tampoco muchísimo Así corren como muy parecido No es tan lento Para estar ahí en media cancha Persiguiendo al rival Persiguiendo los pases Tratando de interceptar pases La verdad es que no me ha parecido tan lento Obviamente ya cuando te ganen La espalda Con muchísimos metros Un pelotazo desde media cancha Y que solo con este Ruykin Tengas que perseguir a su delantero Obviamente no vas a alcanzar a nadie Porque no es muy rápido en ese aspecto Pero pues para estar ahí en media cancha Adelantito de los defensas Tratando de interceptar pases Persiguiendo algún que otro rival La verdad es que ahí Yo no lo sentí tan tan lento Si lo sentía pues medianamente rapidillo Tiene buen sprint 76 la aceleración Es lo que sí sentí que más le costaba A la hora de estar arrancando tal vez Pero pues sí como les digo Para estar ahí en media cancha Tratando de interceptar pases Persiguiendo algún que otro rival Sin tanto espacio Pues no lo sentí tan lento Pero pues sí obviamente También como les dije Si ya te ganaron la espalda Y es el último de defensa El último jugador de tu equipo Obviamente no vas a alcanzar a nadie Porque ya se utilizan delanteros Con más de 90 de ritmo Y pues con este Ruykin No los vas a alcanzar Y pues le vamos a pasar al tiro Que pues tiene 72 Que aquí tampoco lo probé mucho La verdad Pero pues tiene buenos tiros largos 82 Tiene potencia de tiro 71 71 de desimisión Y 74 de posición de ataque Que pues la verdad es que no está tan mal Para ser mediocampista Pues es decente No está tan mal También obviamente No les va a marcar muchos golazos Tal vez lo que podrían aprovechar más Pues serían los tiros largos Que pues no lo tienen tan tan bajo 82 no me parece tan malo Para ser mediocampista Y pues luego también Como tiene una potencia de tiro decente Pues algo les podría llegar a marcar También dentro del área Pues con la pierna derecha Algo que les caiga ahí dentro del área Un tiro cruzado Un tiro potente Les podría llegar a marcar Tampoco tiene un tiro tan 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 malo Como si fuera defensa central O como si fuera bronce La verdad es que pues algo Les podría llegar a marcar Pero pues también obviamente No es como para estar buscando Siempre el tiro con él Porque algunas te las va a cagar Y luego también como no tiene pierna mala Tiene solamente tres Pues también si le llegas a pegar Con la izquierda Probablemente le va a pegar Muy muy mal Las voleas también son muy malas Los penaltis también son muy malos En el tiro pues en general Algo les podría llegar a marcar En alguna que otra jugada Tal vez de diez jugadas Que tengas dentro del área Te puede llegar a marcar Uno o dos goles No está mal Pero pues obviamente tampoco Es como para estar buscando su tiro Y pues luego vamos a pasar al pase Que pues aquí también me gustó bastante No tiene mal pase Tiene buena visión 87, 90 de pase corto Y 86 de pase largo Que pues luego ya lo malo que tiene Pues es el efecto 68, 70 de tiro libre 75 de centros Que pues para ser mediocampista Tampoco importa mucho Para ser MCD también Pues tampoco es como que importe muchísimo Los centros Los tiros libres El efecto tampoco es como Como que lo va a desutilizar Para tirar las faltas Y pues para salir jugando Para tirar algún que otro pelotazo También para tirar triangulazos Pues no les va a venir para nada mal Tiene un pase muy decente 90 de pase corto Prácticamente para salir jugando No te va a fallar tanto Y luego para dar pases largos Como les digo Tiene muy buen pase largo De 86, 87 de visión Que para jugar a pelotazos Para hacer cambios de juego Ahí con él Teniéndolo en media cancha Para tirarle triangulazos Y pelotazos a tus delanteros También yo creo que te puede llegar A meter unos pases muy buenos Porque pues en eso No está tan mal Lo que hace que se le baje Un poquito más la estadística Pues es lo otro que tiene Que si es muy bajo Que es el efecto De los tiros libres y los centros Pero si eso también Lo tuviera rondando el 80 Probablemente tuviera hasta Tal vez 87, 88 de pase Que no está mal Y pues luego vamos a pasar Al regate que pues tiene 78 Que aquí la verdad Es que si lo sentí muy malo A la hora de llevar el balón con él Si es malísimo No es como muy muy bueno regateando No es muy bueno con el balón Como que no se llevan muy bien Porque tiene 86 de control de balón De eso si no está tan mal Pero luego tiene 72 de regates Que pues si ya cuando te mueves Con él con el balón Si se siente muy tronco Muy pesado Luego tiene 89 de compostura 90 de reacciones Y otra cosa mala Pues también es la agilidad 70, 76 de equilibrio Que pues si ya cuando te lleguen A empujar un poquillo Y te pierden Te hagan perder el equilibrio Pues si te pueden llegar A quitar el balón muy fácil La agilidad junto con los regates Que tiene que son muy bajos Si se siente que ya a la hora De que te mueves con él Que si se mueve muy lento Que se mueve como muy tronco En eso pues si Llevando el balón Si me parece muy malo Pero ya a la hora de defender Tampoco lo sentí tan malo Como se mueve No lo sentí tan tronco A la hora de estar Persiguiendo algún rival A la hora de tratar De interceptar un pase La verdad es que ahí Si me pareció bueno Obviamente no es como Kanté Que Kanté pues si es Muy muy ágil Y se siente que se mueve muy rápido No es como ese Kanté Pero pues tampoco está tan mal Para ser ahí mediocampista Muy tosco Muy grande Para interceptar pases Para robar balones por fuerza La verdad es que en eso Si me ha parecido bueno Como les digo ya Con el balón pues es malísimo Luego también tiene dos Dos desfiligranas Que pues tampoco van a poder Hacer gran cosa No pueden hacer ni una ruleta Probablemente creo que El único regate Que pueden hacer Es la bicicleta Y el ball roll Tal vez Creo que es lo único Que pueden hacer Amagos de tiro Y cosas así Pero pues la verdad es que Si como les digo Con el balón si es muy malo Pero ya sin el balón Si se mueve Puede ser decente No les digo que tampoco es Kanté Pero si se mueve Bastante bastante decente Como para poder ahí Defender muy bien Ahí en media cancha Y pero luego Vamos a pasar a la defensa Y al físico Que pues obviamente Aquí es donde más destaca Es lo que mejor tiene Por lo que más Me daban ganas De darle una oportunidad Porque defensivamente Pues es buenísimo Tiene 91 de entradas 91 de intercepciones 87 de barridas Luego ya lo malo Que tiene pues es La percepción defensiva Que tiene solamente 78 Y también tiene 77 De cabezazo Que tampoco está muy alto Pero en entradas Y en intercepciones La verdad es que En eso si me ha parecido Muy muy bestia Las entradas Prácticamente todo lo que Te pase cerquita Lo vas a robar Apretando el círculo Si te pasan rivales Muy muy cerquita Pues si le vas a poder Llegar a meter la pata Y te va a robar el balón Muy fácil Por así decirlo Porque son muy buenas Entradas También si te gusta Mucho barrerte Pues tiene buena estadística 87 Para estar ahí Intentando barridas También les viene bien Y las intercepciones También como les vengo diciendo Durante todo el video De lo que más destacaría Intercepta muchos pases Prácticamente también Aunque tú no lo controles Tanto Pues también se va a colocar bien Para interceptar allí Alguno que otro pase Para que no le lleguen A los rivales Pero en eso si me ha parecido Bueno también como les digo Que no se siente tan lento Estando ahí en media cancha Y que tampoco se siente Que se mueva tan tronco Sin el balón Pues si eso también te ayuda Como sentirlo un poquito mejor Dando intercepciones O haciendo intercepciones Y luego también Con las entradas Prácticamente cuando te pasa Un rival cerquita Y con las intercepciones Sin que aprietes el círculo También luego te llega A robar balones el solo Y pues luego vamos a pasar Al físico Que pues tiene 88 Que aquí también Puede ser de lo más bestia Que tiene Tiene 93 de resistencia Buenísima Para que no se te canse Prácticamente Durante todo el partido No se te va a cansar nada Así que eso es muy muy bueno Luego tiene 94 de agresividad Que eso también es como Combinado con las entradas Que les digo Que cuando te pasa Algún rival muy cerca Sientes como que La roba muy fácil Porque con la agresividad Que tiene Y las entradas Pues eso es como Un muy buen combo Para que entre muy fuerte La fuerza pues también Tiene 84 Que no está mal Es bastante fuerte También como se ve Que en la cancha Que está alto Y como que está gordo Pues eso también te ayuda Bastante para empujar A los rivales Y si te enfrentas A rivales que no son Muy muy fuertes Pues les vas a robar El balón muy fácil Y el salto de 82 Pues tampoco está tan mal Mide un 80 Así que pues también Algunos balones por ahí Te puede llegar a ganar Bastante bien Y pues la verdad Y pues la verdad es que Les lo recomendaría Si quieren un mediocampista Simplemente para defender Que se quede atrás Al atacar Y que sea fuerte Que también no tenga Tan mal pase Porque como por ejemplo Con Gattuso Que ya les ha traído La review al canal Si tiene mejor pase Este Roy King Probablemente sea un poquito Peor en defensa Pero pues Tiene mejor físico Se siente más alto Se siente con más presencia Y también a la hora De salir jugando Con el pase corto También van a sufrir menos Porque pues Gattuso Si tiene un pase muy malo Pero pues por ahí Es algo un tipo Gattuso Pero más fuerte Y con un poquito mejor pase Porque si defiende muy bien Y pues para tenerlo ahí de atrás Que se queda del atacar Y que prácticamente no suba tanto Pues yo se lo recomendaría La verdad es que No me ha parecido tan malo Aunque también No es de los que más Le recomendaría Yo le recomendaría Todavía otras cartas mejores Tal vez haya otras cartas Pues mejores calidad precio Pero pues si tienen las monedas Y quieren probar Un mediocampista defensivo Y cono Baratillo Porque tampoco está tan caro Pues yo se lo recomendaría Si lo quieren para Que se quede atrás al atacar Y para defender Yo sí creo que les puede venir bien Y pues bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido Si así no olviden Darle like Y no olviden suscribirse para más Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!